¡Kumani! Dice, Fernanda, ¿por qué metiste tanta cizaña en estos capítulos? ¿Cuál cizaña? Yo no me tienen nada, o sea, güey, no mames, cizañosas, Karime o Nacha, que durante el capítulo van a joder para que Yaelín y yo tengamos un pedo que no teníamos, esas son cizañas. O sea, yo no ocasioné ningún problema innecesario, o sea, yo solo... ¿La chile es cizañoso? ¿La chile es cizañoso? Eso, sí. Agustín dice, Alba, ¿qué sentiste cuando después de que le dijiste todas estas cosas tan hermosas en el barco, llega el capitán y te saca Fernanda? Saludos desde Argentina para Agustín. Yo con el Capi y con Manny comparto todo. Hasta la mujer. Ah, mira, aquí el Capi, todos queremos mucho al Capi, Capi, te queremos. Yuli Córdoba Fernanda, ¿crees que Chile se haya puesto celoso? Y que por eso fue a cagar el palo, ¿no? Puro cagapalos naturales. No, yo sí que Chile fue celado, fuimos celado en su momento y ahorita pues lo quiero mucho, me cae bien. Y ya, pero no, yo creo que lo nuestro quedó hace mil años atrás. Lo que también quedó hace mil años atrás, si no es que mil doscientos años atrás, es el romance de Alba con Karime. ¿Se superó? ¿No se superó? ¿En este momento ya se había superado? Vamos a ver este video. Vamos a ver este video que deja tantas incógnitas. Gracias. Tengo muchísimo trabajo. ¿Quieren ver cómo terminó la historia de Karime y yo? Sí, por favor. Vean el primer episodio de Acapulco Shock. ¡Ay! Porque ahí ella lo confiesa todo. Ok, alto contenido. Mira, estamos migrando contenido, ¿eh? Tienen que ver Acapulco Shock. Oye, pues bueno, digamos que sí, que no, que la peda o lo que sea, ahí estás, tú también cuchillito de palo. ¿Estamos de acuerdo? Si era como esta cosa medio de la prepa secundaria en el que dices, ¿por qué no me pela? ¿O era como, qué es lo que te lleva a preguntarle tantas veces lo mismo? De lo de que si tenía pedos con estas morras. Que si tenía pedos con estas morras, que si le hiciste algo, o sea, como que hay un rato en el que la persigues un poco. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero porque en la peda, pues, güey, o sea, dices... Tiene coherencia. Tiene coherencia todo, güey. En la peda todo tiene coherencia. En la peda todo tiene una coherencia diferente. Sí, güey, aparte, yo me estaba que estaba yo de que, güey, no quiero que este pedo se divida, qué puta hueva. Eso también es de secundaria, pues. Eras la que querías unir a los grupitos. Pues sí, pero muy mal. Quieranse, por favor, quieranse. A huevo, a huevo, quería hacer las cosas a huevo. Y también eso, pues, bastante bonito. Chile, ¿tú qué hubieras visto, o sea, qué hubieras pensado, sentido, o cómo hubiera sido, si Karime y Alba hubieran, se hubieran enamorado? Porque todo mundo le tiene miedo a la estacionada en la calle, porque no te hubieran... Ah, es que sí, pues es que como... Si la matrioshka se hubiera estacionado. Si somos robles, o sea, pues ya que se den gravy, o sea, al final del día, no queremos, lo hubiéramos intentado impedir, pero pues sí, ya está ahí en el barranco, güey, pues ya, ya ni qué le haces, ¿no? Te gusta lo que ves aquí, da click para más insolencias.